Ahora, vamos a platicar unos minutos de la bendita Palabra de nuestro Dios, para lo cual vamos a iniciar dando lectura a una parte, una porción de una carta del Apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, dice de esta manera para la gloria del Señor. Pero hay algo más terrible que el pecado, que la debilidad carnal y la falta delante de Dios, es la maldad. La maldad es la perversión del Espíritu, la contaminación del alma, la destrucción de los buenos sentimientos y la inocencia del Espíritu. Es lo más terrible que puede ocurrirnos, porque supera con mucho al simple pecado, destruyendo los sentimientos más hermosos que existen en el fondo del alma. Sea para la gloria de nuestro Dios, tomen asiento toda la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, vamos a platicar un tema que se titula Dar frutos del Espíritu es propio de los hijos de Dios. Ese es nuestro tema. Dar frutos del Espíritu es propio de los hijos de Dios. Y el subtítulo es De esta forma, nosotros tenemos que considerar la enseñanza que de Jesucristo hemos recibido. La enseñanza de Jesucristo nos guía para identificar los corazones buenos y los corazones malos a través de las obras que producen esos corazones. Por eso, en lo que nosotros leímos de esta porción de la carta que el apóstol de Jesucristo escribiera, nos dice Pero hay algo más terrible que el pecado, que la debilidad carnal y la falta delante de Dios. O sea, es algo más grave que eso todavía. Y dice que eso es la maldad. O sea, la maldad es más terrible. Es algo más grave. Porque la maldad es la perversión del Espíritu. Es la contaminación del alma. Es la destrucción de los buenos sentimientos y la inocencia del Espíritu. Es lo más terrible que puede ocurrirnos. Porque supera, dice, con mucho al pecado. Fíjate. Esto nosotros tenemos que, pues, reflexionarlo, ¿verdad? Tenemos que reflexionarlo en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y para esto tenemos la enseñanza de Jesucristo. La cual nos va a guiar. Nos va, hermanos, a instruir para poder identificar los corazones buenos y los corazones malos. Y eso va a ser a través de qué? De las obras que producen, hermanos, precisamente el corazón. La iglesia primitiva fue enseñada por Cristo para identificar, hermanos, los corazones. Es importante, entonces, aprender a hacer esta distinción. Fíjate, es importante aprender a identificar, ¿sí? A distinguir estos corazones. Porque tal pareciera que es algo sencillo, tal pareciera que no es nada difícil hacer esta distinción. Sin embargo, ¿por qué a veces algún corazón es arrastrado? ¿Por qué a veces algún corazón es, verdad, de alguna manera, pues, inducido a, hermanos, desviarse del camino del Señor? Sucede porque no alcanzó a distinguir, ¿sí? Que un corazón malo lo estaba, ¿qué? Pues, dañando o atrayendo. Porque el que distingue, pues, se va a apartar, como dice el proverbista, ¿verdad? ¿El sabio qué hace? El sabio ve el mal y huye, se aparta. Pero si no alcanza a distinguirlo, pues, va a caer en ese engaño o en esa confusión y va a seguir esos pasos. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos hacer esa distinción. Y el Señor Jesucristo lo enseñó de una manera muy práctica y muy clara. Porque la enseñanza de Cristo así es, hermano. Es muy directa, muy clara. El Señor nunca, hermanos, pues, verdad, enseñó de otra forma. Siempre lo hizo con mucha, hermanos, ¿verdad? Esta, vamos a llamar, hermanos, transparencia, con mucha limpieza, fue con mucha claridad, con mucha claridad. Y fíjate cómo lo hizo. En Mateo 6, 16, el Señor Jesucristo nos enseña y dice, ¿Por sus frutos los conoceréis? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es la enseñanza de Cristo. ¿No está muy claro? No está muy claro, hermanos, la enseñanza que da Cristo para identificar los corazones. ¿Sí? Por eso, de esta manera, tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos está diciendo que van a ser, hermanos, los frutos del corazón lo que va a identificar. Si es, dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, pues da frutos, ¿qué? Malos. Ahí no puede haber confusión. O sea, si el árbol es malo, sus frutos van a ser malos, van a ser malos. Así, con esa claridad, con esa claridad. Sin embargo, también es parte de la enseñanza, hermanos, el respeto a la libertad de conciencia. Tanto unos como otros tienen el derecho a escoger, a decidir, a actuar en su libre albedrío. ¿Sí? El que, vamos a decir así, el árbol malo, así como poniendo la comparación del Señor, ¿verdad? El árbol malo, que da malos frutos, pues lo es porque así lo qué? Porque así lo decidió, porque así lo quiso, porque nuestro Dios a todos nos dio un libre albedrío para que tomemos nuestras propias decisiones. Y el que quiere escoger lo malo y hacer lo malo, es, ¿verdad? Su decisión. Es libre de decidir si quiere agarrar ese camino. Y el que quiere servir a Dios, y el que quiere tener frutos buenos, también es libre. Porque, precisamente, dentro de la enseñanza de Cristo, está que se debe de respetar ese libre albedrío de las personas, ¿no? De que pueden decidir el camino que ellos quieran tomar. Nunca, hermanos, se va a someter o a obligar a nadie. Fue muy claro el Señor. El que quiera venir en pos de mí, decía Él, viene a sí mismo. ¿Y qué iba a hacer? Tomar su cruz y... ¿Pero el quién? El que quiera. No forzar. El que quiera. Ahí está respetando ese libre albedrío. ¿Y el que no quería? ¿Y el que quería agarrar otro camino? Pues también lo podía hacer. Porque se respeta ese libre, ese libre albedrío. Como sucedió en el tiempo de Caín y de Abel. Ahí está un ejemplo claro, ¿no? ¿Qué pasó con Caín? Le dice Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, o sea, ¿ya a quién le dejó la decisión? Ahí. Si haces lo bueno, vas a hacer, ¿qué? Enaltecido. Pero si decides hacerlo malo, pues entonces el pecado está a la puerta. Y si quieres hacerlo, pues hazlo. Pero iba a ser la decisión propia, de él. Pero eso decimos que bueno, también parte de la enseñanza de Cristo es respetar las decisiones de todos, ¿verdad? De todos. Así es de que de esta manera, el fruto que produce la persona o el corazón manifiesta la condición de cada uno. y en la justa balanza será, hermanos, serán pesadas las obras tanto de unos como de otros. Eso sí, para que veas, porque dijo verdad el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Eso sí, ahí sí, tanto unos como otros es necesario que todos comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo. Y ahí, ahí cada quien dice, va a recibir según lo que haya, lo que haya hecho. porque eso sí también estamos nosotros de esta manera enseñados que tenemos que dar cuentas. Si decidiste agarrar un camino equivocado y que, hermanos, tus frutos son malos, pues vas a dar cuentas, ¿verdad? y si decides el camino, hermanos, que lleva a la salvación, a la vida eterna, bueno, pues también recibirás esa recompensa. Pero todos, hermanos, vamos a comparecer. ¿Sí? Todos, eso sí, tenemos que hacerlo. Los hijos de Dios se identifican entonces por el fruto de las virtudes que pone el Padre Eterno en ellos, por lo que no hay duda ni confusión de su particularidad, por lo visible de sus obras y la marcada diferencia de quien carece de virtudes o buenas obras. Fíjate, ¿qué es lo que entonces va a identificar? ¿Qué es lo que va a distinguir a unos de otros? El fruto, ¿sí? El fruto de las virtudes que pone, hermanos, nuestro Dios en los que Él llama para poder, hermanos, servirle. Y ahí no hay duda ni confusión porque pues se va a ver el fruto de las virtudes, se va a ver, va a ser algo visible. Es que esto es algo que tenemos que considerar. Las obras van a ser visibles, notorias, ¿sí? Se pueden ver, y entonces de esa manera se puede hacer la diferencia de quien tiene esas virtudes y de quien no y de quien no las tiene. Fíjate, fíjate lo que vamos a leer. Vamos a leer en Juan 8 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Fíjate bien, ¿qué entendemos con esto que el Señor Jesucristo expresa? Vamos a entender que no somos lo que decimos ser, sino somos lo que hacemos. Fíjate bien, porque ¿qué decían ser estos judíos? Ellos decían ser nuestro padre es Abraham. Ellos se decían hijos de Abraham, pero ¿qué dijo el Señor? Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero en lugar de hacer las obras de Abraham, lo que ustedes quieren es matarme. Eso era contrario a lo que Abraham hacía, por eso yo te digo. Entonces, no somos lo que decimos ser, como estos que decían ser hijos de Abraham, pero sus obras estaban diciendo o contradiciendo lo que decían ser, ¿no? Entonces, más bien, somos lo que lo que hacemos, somos lo que hacemos, no, no lo que decimos, por sus frutos los conoceréis. entonces, ¿hay quien puede fabricar o inventar una historia para aparentar ser alguien o no? ¿Hay quien puede, hermanos, fabricar, hermanos, una historia y decir, no, pues yo esto, yo aquello, digo, yo creo que nos ha pasado, ¿verdad? cuántas veces se ha acercado a alguien y que empieza a platicar, ¿verdad? Poniendo un ejemplo de otras cosas que a veces no, no es, este, no es verdadero, a veces son cosas este, que son falsas, pero como componen una, una historia o hacen, o fabrican, ¿verdad? Pues entonces muchas veces se les cree por lo que están, ¿qué? Por lo que están diciendo o por lo que están aparentando. Entonces, ¿hay quien puede fabricar o inventar una historia para aparentar ser alguien que no es? Aparentar ser alguien que no es, pero tenemos que tener el cuidado de conocer sus obras. Si en verdad queremos conocer a alguien, ¿qué es lo que debemos de conocer? No lo que nos diga, sino sus obras, sus hechos. ¿Hay quien pues habla muy bonito? A lo mejor hay quien hasta llora, ¿o no? ¿Para qué? Pues para aparentar o para para que le crean, ¿no? Que le crean sus palabras, porque la intención es esa, que se le crea. Pero si vemos sus obras, si vemos lo que ha hecho o lo que hace, entonces van a ser incongruentes y sus obras son las que darán testimonio de quién es en realidad. Fíjate qué hermosa es la enseñanza de Cristo. Por eso él dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo bonito que hablen, no por lo que hayan dicho, porque hay quien tiene facilidad de palabra, y hay quien tiene pues como que esa labia de envolver. Pero lo que Cristo nos enseña es que nosotros lo que debemos de ver son sus obras, sus hechos. Eso es lo que nos va a ayudar a identificar en realidad cómo es su corazón. no es lo que nos diga, es lo que hermanos, lo que hace, sus obras, sus obras. Por eso Cristo así lo dijo, verdad. Le dicen a él, nuestro padre es Abraham y Jesús les dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. pero ahora procuráis matarme, nomás imagínate qué era lo que querían hacer, qué era lo que tenían en su pensamiento, matar al Señor. Eso pues definitivamente no eran obras de Abraham, verdad, pero si estaban de alguna manera identificando que ellos no eran hijos de Abraham, como el Señor le dijo, no son ustedes hijos de Abraham, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y también refirió una parábola del trigo y la cizaña para enseñar, verdad, que tengamos cuidado en distinguir al trigo de la cizaña. Fíjate, toda la enseñanza que Cristo, verdad, este, pues, dejó para que su iglesia pudiera que, hermanos, pues, distinguir, verdad, y aprender, porque es muy importante esto, hermanos, en Mateo 13, 27, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arrancéis también con ella el trigo, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, ve el consejo que da, dijo, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores, recoger primero la cizaña y atarles manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Fíjate lo que el Señor está enseñando acá, dice, no, no arranques la cizaña, deja que crezcan los dos, pero había una razón, porque el trigo y la cizaña se parecen, tienen un, este, una similitud, pero en donde, en donde ya se alcanza a ver la distinción, en la espiga ya, en el fruto, ahí es donde ya se distingue que, quién es cizaña y quién es el trigo, ya cuando espigan, ya en el fruto, mientras no dan el fruto, podrían, dijo el Señor, pueden arrancar, verdad, este, juntamente con el, con la cizaña, el trigo, y para evitar eso, dijo el Señor, mejor déjenos crecer, y ya cuando den su fruto, pues ya no va a haber equivocación, ya sabrán, verdad, qué es cizaña y qué es, y qué es trigo, pero fíjate cómo da a entender, y, y es por eso, hermanos, porque, precisamente, porque el, el fruto del trigo y la cizaña son diferentes, sí, y ahí es donde se va a distinguir, incluso, incluso el fruto de la cizaña es hasta venenoso, o sea, hace, hace hasta daño, muy diferente al fruto del trigo, que es un alimento para, para las personas, verdad, veamos en Proverbios 26, 26, dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación, ¿es cierto esto? Aunque su odio se cubra con disimulo, o sea, porque a veces se, se va a tratar de disimular, de ocultar, como dijo el Señor, no, no, déjalos, déjalos que este, que crezcan y al rato se van a ver los frutos y ahí ya se van a distinguir quién es, quién es quién, ¿no? Ese, ese es el consejo que el Señor Jesucristo, pues, nos da. Y entonces, dice aquí el Proverbista, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la, entonces, llega el momento en que la maldad va a ser visible y va a ser notoria, porque ya, ¿qué? Ya las obras, ya los hechos, ya lo que se está haciendo, ya está manifestando lo que es, ¿sí? O lo que escondía, ¿sí? Por eso es de que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, estas cosas. Puede ser que, hermanos, dice el Proverbista, hermanos, esté, ¿verdad?, encubierto, esté disimulando una cosa, pero, tarde o temprano, se va a descubrir, se va a descubrir, pero, ¿cuándo?, cuando, hermanos, salga el fruto, cuando, ¿ah?, ¿qué hizo? Cuando ya se vea lo que hizo, entonces ya, ah, pues, con razón, porque un hijo de Dios, no va a hacer lo que está haciendo. No. Y vamos a ver más adelante esto. Entonces, diferencia entre el que tiene frutos del Espíritu y el que permite que Satanás ponga los frutos de maldad en su corazón, hay una diferencia. Los que son hijos de Dios, tienen a Dios en su corazón. razón por la cual se llenan de las virtudes de Dios. Las van adquiriendo poco a poco. Se llenan de las virtudes de Dios, las van adquiriendo poco a poco. Conforme el conocimiento de Dios se va ensanchando en su mente y las van hermanos cultivando de manera que tienen el fruto del Espíritu de Dios y fíjate cuál es el fruto del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son distintivos de verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? En su corazón no hay lugar para la maldad, pues está colmado de las virtudes de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro en mansedumbre y humildad, reconociendo como Él que estas virtudes provienen de Dios, las deposita en el corazón sincero que le busca y mediante ellas logra la comunión perfecta con el Padre, con nuestro Dios. ve cuáles son los frutos del Hijo de Dios, los frutos del Espíritu. ¿Sí? Son completamente distintos, ¿Sí? Opuestos a hermanos, a los del corazón malo. Porque aquí hablamos los frutos del Espíritu, amor, ¿Sí? Gozo, paz, paciencia, bendignidad, bondad, templanza, macedumbre. Y eso lo dice el apóstol, ¿verdad? en Gálatas 5.22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bendignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es de que de esta manera nosotros, hermanos, tenemos que considerar, fíjate, y no perder de vista los frutos del Espíritu. porque el corazón malo no puede sentir ni mucho menos dar fruto de lo que no tiene. O sea, ni siente ni tampoco va a dar fruto de lo que no tiene. Pues, ¿cómo lo va a hacer? No es posible, ¿verdad? Pues, su alegría es lo contrario. Es lo contrario a los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que sucede con el corazón malo? En él existe burla, contienda, desprecio, ira, odio, ¿sí? Así está su corazón lleno de amargura. En lugar de virtudes de Dios, en lugar de tener frutos hermanos del Espíritu, más bien son frutos ¿de qué? De maldad, de la carne. Ya que consintieron que el Espíritu de iniquidad los llenara de maldad. Están llenos de maldad y es todo lo contrario. En ellos hay amarguras, odios, desprecios, contiendas. fíjate cómo es todo, todo lo contrario. Y lo dice el apóstol aquí en Gálatas, ¿verdad? 519. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. porque son, son hermanos, dice, son manifiestas las obras de la carne. Pero tenemos que entender algo, por nuestra condición humana podemos cometer alguna falta, digo, podemos cometer algún pecado, en un descuido delante de Dios podemos salir faltos, y ese mal va a producir hermanos, un alejamiento entre Dios y nosotros. Porque el pecado ¿qué hace? Una separación, ¿verdad? Una división y entonces se presenta la condición de esa muerte espiritual, puesto que la paga del pecado ¿qué es? La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, pero sin embargo, dice en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, es vida eterna. Estamos entonces viendo que si podemos nosotros en algún momento cometer una falta, un pecado, como humanos que somos, ¿sí? Puede ser que se cometa hermanos una falta. Sin embargo, nuestro Dios, pero cuando el hermano o la hermana lo reconoce y se acerca con humildad a Dios y dice sé propicio a mi pecador y con lágrimas y con un corazón contrito y humillado y reconoce su falta, su pecado y acude ante Dios para que le perdone, para que le disculpe, pero primordialmente antes de presentarse ante Dios, ¿qué hace? Se arrepiente, se aparta, ¿verdad? reconoce que hizo mal, ¿qué va a hacer nuestro Dios? Pues le va a perdonar, le va a perdonar hermanos. Así es de que hermanos, porque Dios, al Dios que le servimos es un Dios amoroso y perdonador, ¿sí? Es amoroso y perdonador. Por eso hermanos, tenemos que considerar que si alguien comete una falta, un pecado y se arrepiente y se aparta, ¿qué va a hallar? Pues va a hallar misericordia y va a hallar el perdón de Dios. ¿Sí? El salmista lo decía, los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, a ese corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios. Lo va a perdonar, ¿sí? Lo va a perdonar porque dice que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por eso el salmista David decía, ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones ¿sí? Por la multitud de tus misericordias quiere decir que Dios puede perdonarnos hermanos. Aunque sí debe de haber en nosotros ese hermanos ese entendimiento o esa comprensión de que todo el tiempo de nuestra peregrinación tenemos que tratar de servir a Dios con limpieza ¿verdad? Dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro 1.17 Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación ¿sí? Porque ¿quién es el que va a juzgar la obra de cada uno? Es Dios si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona hay alguien que sí va a juzgar sin acepción ¿ese quién es? Es Dios y entonces dice debemos conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación así es que es necesario que nosotros pues consideremos estas cosas ¿verdad? Y digo esto hermanos porque precisamente lo que nosotros tenemos hermanos que ir analizando es que si alguien por algún descuido llega hermanos a cometer alguna falta pero se arrepiente pues Dios le perdona Dios hermanos va a tener misericordia como decíamos ¿verdad? de lo que decía el proverbista porque si siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal ¿sí? el justo si cae dice pues vuelve a levantarse pero el impío es diferente ese dice caerá en el mal el justo cuando comete una falta ante Dios reconoce su pecado por la debilidad de su carne pues llega a cometerlo pero se arrepiente y se aparta del pecado y vuelve hermanos ¿verdad? a ser lo bueno delante de Dios vuelve otra vez a retomar el camino ¿verdad? de hermanos de servir a Dios recibe el perdón así de grande y misericordioso es nuestro Dios pero el malo es diferente el malo no se arrepiente el malo no reconoce ni acepta no se arrepiente ese se cae y ya no ¿qué? ya no se levanta ahí se queda no logra reconocer su pecado aunque intente justificarse ¿sí? siempre más bien va a tratar siempre de justificarse en los errores hermanos y va a tratar siempre de negar a veces las cosas cree que al no recibir reprensión todo está bien cree que no pasa nada entonces pues estoy bien porque no recibió ¿qué? una reprensión entonces de esa manera no es consciente de su condición y esto hermanos fíjate es algo que nosotros tenemos que considerar que diferente actúa el malo ¿sí? el malo no reconoce y además de no reconocer se la se la pasa juzgando a los demás incluso cuando se habla de algo ¿qué hace? se lo se lo atribuye a otro porque él no ¿qué? no reconoce que le haga falta o que sea para él entonces la maldad la maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia hacia la verdad hacia el honor hacia las virtudes hermano fíjate así es la maldad es una mentalidad ¿verdad? de desprecio hacia lo justo hacia lo correcto hacia lo verdadero así es o sea la maldad así ve las cosas la maldad empieza y es por eso es una maldad porque la maldad tiene algo que va a concebir primeramente fíjate la maldad concibe hacer algo ¿sí? va y después lo va a maquinar lo va a planear eso es cuando hace un corazón malo porque el que comete una falta pues no 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 lo planea no lo maquina no este este no estamos hablando de que hay quien por un descuido ¿verdad? por un error porque pues bueno estaba desapercibido pero cuando ya hablamos de maldad estamos hablando de algo diferente de algo diferente por eso es de que de que ya hablamos de cosas que pues se maquinan ¿verdad? y por eso es de que se trata de hacer daño de perjudicar porque son las intenciones malas del corazón se llega entonces a un punto sin retorno o sea por eso dice el malo cae y ya no se levanta o sea ya no hay que ya no se puede retornar ya no ya no es algo grave ¿verdad? estamos hablando de cosas pues graves cosas tristes por eso dice Isaías en Isaías 5.20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo fíjate el corazón que ya es malo ve las cosas vamos a decir al revés pues está diciendo aquí el profeta ¿no? porque es una lamentación hay hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo es lo que te digo la maldad es una mentalidad de que aborrece lo bueno aborrece lo correcto aborrece hermanos lo verdadero sí sí lo lo ve mal eso es lo fíjate lo bueno lo verdadero lo correcto lo santo ¿cómo lo ve? eso lo ve mal eso lo ve mal por eso dice dice el profeta hay del que ve así las cosas ¿no? hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay dijo hay de ellos ¿no? porque están hermanos equivocados entonces hay una gran diferencia con quien con quien cometió un pecado y que todavía tiene posibilidades de arrepentirse ¿sí? y que y que puede alcanzar el perdón la misericordia y está el que ya quien se retiró por maldad ese que que por maldad hermanos hace las cosas o que hay maldad en su corazón eso ya va a ser muy difícil que pueda reconocerse y entonces va a estar difícil que pueda levantarse ¿verdad? porque Satanás ya lo convirtió para él así como Dios convierte nuestro corazón para amarle y seguirle y hacer buenas obras así también Satanás convierte los corazones en corazones malos y los llena los llena de maldad sí de perversidad dice en Deuteronomios 32 15 pero engordó Jesurún y tiró coces engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación hasta donde llegan las cosas no solamente contra las personas ¿verdad? no solamente contra alguien sino que aun que hacen hasta donde llegan dice abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación y cuando hacen eso cuando dice pero engordó Jesurún o sea cuando creen que tienen pues todo y creen que pues lo saben todo creen que nadie es mejor que ellos creen que pues no necesitan de nadie el corazón completamente se se llena de maldad al grado que incluso dice entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación y dice el Salmo 17 10 envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente fíjate como dice envueltos están con su grosura y con su boca hablan arrogantemente así son cuando hay maldad en el corazón mientras esté revestido nuestro espíritu de este cuerpo terrenal mientras tengamos este cuerpo humano siempre hermanos este cuerpo se va a sentir pues inclinado verdad a las cosas terrenales y está expuesto pues a acometer alguna falta está expuesto a las cosas terrenales y claro se puede llegar a cometer el pecado que ofende a nuestro Dios pero que diferente cuando hermanos hay un reconocimiento un reconocimiento al amor y a la misericordia de Dios a la roca de nuestra salvación ahí dice el apóstol verdad hijitos míos estas cosas os escribo para que no que para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo pero habla de pecados exteriores no del corazón sino son hermanos verdad pecados que hermanos se puede alcanzar el perdón se puede alcanzar la misericordia la palabra de Dios nos dice cuáles son los pecados de la carne que son ira enojo envidia adulterios fornicaciones borracheras maledicencias y cosas semejantes a estas son pues algunos de los frutos de la carne pero que nos aconseja la palabra de Dios que nos dice en Ezequiel 18 vamos a leer Ezequiel 18 21 más el impío si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto que vivirá y no que y no morirá fíjate entonces aquí nos está diciendo si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá y no morirá pero este no es un corazón malvado este no es un corazón lleno de maldad porque si se arrepiente y si hermanos verdad va a reconocer la justicia y va hermanos a entender que Dios le puede perdonar no es un corazón que no es un corazón malo si está reconociendo su falta no es un corazón malo y por eso es que debemos considerar eso no que nuestro cuerpo humano nuestra carne que es de esta tierra porque dice que fue formado del polvo que de la tierra y que también hermanos pues sabemos que no tiene parte ni suerte porque dijo el apóstol carne y sangre que no hereda si de esta manera tenemos que considerar que muchas veces si esta carne nos lleva que pues a ofender a cometer alguna falta pero si lo reconocemos vamos a hallar el perdón y la misericordia dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro 321 el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo entonces queda entender aquí el apóstol que bueno si es cierto que el bautismo es para salvación pero no quita que las inmundicias de la carne o sea la carne va a seguir teniendo esos deseos la carne va a querer hermano correr o hacerlo malo porque aunque el hermano se bautizó pero eso no le va a quitar las inmundicias de la carne si así así es de que pero también hay pecados del corazón pecados propios de la maldad que existe en el alma del impío tales como juzgar acusar humillar despreciar ofender calumniar así como todo lo que es en contra del prójimo a esto se refirió Cristo cuando dijo el que diga fato a su hermano será culpable de juicio si el que diga fato a su hermano será culpable de juicio porque quienes somos nosotros para juzgar a otro pero hay quien si se atreve a juzgar a otro no quien es el que hace eso quien se atreve a juzgar a otro el que es de corazón de corazón malo porque el que juzga quien es Dios y dice que vamos a comparecer ante el tribunal de quien de Cristo y ahí cada quien va a pagar lo que haya mientras estuvo pues en el cuerpo si así es pero sin embargo hay quien quiere hacer el juicio ¿verdad? o quiere ser el juez o a quien se convierte en juez cuando sabemos que eso no es posible porque el juez es es nuestro Dios Dios es misericordia pero no quiere decir que aparciar el pecado ya que cuando estamos en pecado pues Dios también a veces nos reprende de esa de esa forma nos llama para hacernos entender que estamos haciendo que estamos haciendo mal también dice hermanos de esta manera podemos ser corregidos ¿verdad? pero nunca nos va a destruir son para que entendamos que estamos haciendo mal y entonces nos arrepintamos dejemos de hacer eso malo y volvamos al camino y volvamos otra vez a servir a Dios como el hijo pródigo hizo mal el hijo pródigo hizo lo malo si pues agarró y se fue ¿no? se fue ¿a dónde? se fue a hacer hermanos pues lo malo pero ¿qué pasó con él? se arrepintió y dijo en la casa de mi padre abundancia hay de pan voy a regresar voy a volver y le diré padre padre no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros ahí está el corazón ¿qué? arrepentido que reconoce que se humilla ese corazón vaya ¿qué? misericordia va a ser va a ser perdonado va a ser perdonado claro que sí pero hay quien no va a reconocer ni va a entender que hizo mal y eso sí es lo delicado dice el salmo 141.5 que el justo me castigue será un favor o sea que si castiga a nuestro Dios al que hace ¿qué? pues al que hace lo malo muchas veces va a ser ¿qué? pues castigado por eso dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá no me herirá la cabeza pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos entonces aquí vemos como está el corazón que va a reconocer que si fue reprendido que si fue castigado es para bien ¿verdad? para poder entender y poder corregirse y si hermanos si se obtiene el perdón hermanos al reconocerlo pero el de corazón malo no es así a veces fíjate bien a veces el de corazón malo no se retira de la iglesia a veces sigue estando en la iglesia continúa entre nosotros pero sigue juzgando si sigue juzgando la libertad de los hijos de Dios haciendo alarde quiere que cualquier cosa buena que hizo sea este reconocida y quiere ser este pues siempre que se le den pues vamos a llamarlo esa notoriedad ¿verdad? que se hable de lo poquito que hizo pero el quiere que eso poquito este sea enaltecido o sea porque son pues pensamientos de alguien que malo pero en cuanto ve el error de su hermano es el primero en estar lo que señalando criticando ¿sí? y sobre todo muchas veces trata de cubrir sus errores o sea trata de de encubrirlos más bien ¿verdad? porque no los no los quiere este reconocer no los quiere reconocer dice en Eclesiastes 8.11 por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal por cuanto no ¿qué? no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra o sea hay quien hace algo malo y no le pasa ¿qué? ni lo reprende el Señor ni lo castiga ni va a pasar ¿qué? no va a pasar nada entonces como no pasa nada el corazón dice de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el para hacer el mal no pasa nada no pasa nada allá aquí si el Señor lo corrige lo castiga lo reprende ¿verdad? y bueno rápido reconoce pero a lo mejor va a ver a quien no le pase nada no le pase nada y al no pasarle nada pues no va ¿qué? no va a estar dispuesto a a entenderlo y entonces el corazón dice de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto pero para seguir haciendo ¿qué? lo malo lo malo esa es hermanos la realidad de las cosas vamos a a ver ejemplo de corazones malos del pecado interno el Señor Jesús reveló el origen de esta maldad hermanos porque el problema es interno porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos el Señor lo dijo con esa claridad en Mateo 15 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias ¿de dónde salen? del corazón salen dice todo esto porque del corazón no son cosas de la carne del exterior son de dónde del corazón o sea del corazón nuestro Señor Jesucristo vivió los prejuicios del mundo lo acusaron con saña lo vieron hablar con una mujer ramera y decían que andaba con ellas lo vieron hablarle y predicarle a un recaudador de impuestos y decían que andaba con pecadores esos corazones malos como los fariseos y los falsos maestros pretendían mostrar una vida errónea equivocada y diferente a la realidad 7 aun cuando ellos mismos conocían y veían la verdadera vida intachable del Señor Jesucristo pero cuando hay maldad en el corazón ¿qué hacen? distorsionan tratan de distorsionar la realidad de las cosas no hicieron eso con el Señor sí se hicieron eso trataron y procuraron de distorsionar todo lo bueno que el Señor hizo imagínate cuántas cosas maravillosas milagros sí digo sanó ciegos leprosos paralíticos resucitó hermanos bueno maravillas hermosas gloriosas sin embargo los que lo acusaron sacaron todas esas maravillas no 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 más bien inventaron ¿verdad? difamaron calumniaron trataron de cambiar porque la verdad no se puede pero ¿qué hacen? tratan de de cambiar las cosas sí lo acusaron con saña y empezaron esos corazones de los fariseos esos falsos maestros trataron de de demostrar que el Señor llevaba una vida errónea equivocada este ¿verdad? diferente ¿y ellos cómo se sentían? ah no ellos sí se sentían este no ¿y cómo y cómo querían que vieran al Señor? querían pues te digo lo que hacen es distorsionar la realidad de las cosas sí fíjate el corazón hermanos es así el corazón es así dice en romanos 2 6 o menospreciar las riquezas de su bendignidad paciencia y longanimidad ignorando que su bendignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus obras observaban cómo predicaba Jesús y cuánta gente le seguía y de su corazón no salió qué bonita predicación verdad de su corazón no salió y dijeron qué bonitas obras qué amor tan grande no en lugar de eso qué hicieron no más bien hay que destruirlo hay que acabar con él hay que buscar gente que esté dispuesta inclusive a testificar falsamente en contra de él hay que lograr y hay que hacer que inclusive los romanos le quiten la vida fíjate nada más qué cosas y lo lograron lo lograron incluso llegaron a hacer cosas muy bajas como llamar a personas que tenían renombre del pueblo y que eran respetadas para que hablaran y testificaran falsamente del apóstol Pablo y de Bernabé hicieron eso así que se atrevían aún a contratar a personas que testificaran falsamente con el fin de exhibir de acusar ya no solamente con la iglesia sino públicamente por su maldad hermanos por su maldad el señor los identificó perfectamente y les dijo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque sus obras de maldad que salen del corazón los exhiben estos pecados internos son muy difíciles que Dios los perdone porque el corazón ya está contaminado ya está dañado si dice en hechos 13 50 pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites les dio mucho coraje porque dice que hermanos Pablo y Bernabé en Antioquía pues estaban predicando verdad y llegó un momento en que casi toda la ciudad empezó a escucharlos a escuchar la palabra pero viendo los judíos la muchedumbre que los oía se llenaron de celos y de ira y rebatían lo que Pablo decía pero lo hacían contradiciendo y blasfemando fíjate que que cosas lo contrario no a los frutos del espíritu ¿cuáles son los frutos del espíritu? amor paciencia benignidad hermanos mansedumbre bondad amor hermanos esto esto es todo lo contrario cuando vean que el apóstol estaba predicando y que le estaban escuchando muchos dice la escritura se llenaron de celos y rebatían y querían destruirlos contradiciendo y blasfemando todo eso por eso tenemos que considerar estas cosas vamos a Isaías 59 versículo vamos a leer pues desde el 6 dice sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos sus pies corren al mal se apresuran para derramar la sangre inocente sus pensamientos pensamientos de iniquidad destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz es cierto lo que dice el profeta si hermanos verdad es cierto estas cosas los hijos de Dios reconocen y avanzan los que no lo son se estancan los hijos de Dios reconocen y que avanzan siguen adelante pero los que no se estancan un hijo de Dios en todo tiempo está propenso a cometer alguna falta la diferencia es que mientras el que es hijo de Dios recibe acepta y vive la reprensión con el fin de restaurarse y de volverse a levantar volver a la comunión con Dios avanza sigue adelante con un corazón sencillo acepta y va haciendo conciencia para cada vez dominar su carne verdad y dejar los frutos precisamente de la carne si los hijos de Dios siempre procuramos buscar a Dios cuando nuestra conciencia nos acusa porque nuestra conciencia nos acusa y lo reconocemos y entonces vamos con nuestro Dios para que Él nos perdone verdad así es de que hermanos decía el salmista ten piedad de mí Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí mientras el corazón perverso cuando viene la reprensión que hace se justifica también aquel pecó no nomás soy yo también mi hermano también mi hermana hizo esto el que no es de Dios no puede seguir adelante se estanca sigue viviendo o sigue siendo esclavo de sus pecados de su maldad cuando el corazón se ha llenado de esos frutos de maldad entonces aquella amargura aquel coraje aquel odio aquella venganza se empieza a desarrollar y aquel corazón malo ya no sólo quiere el mal de su prójimo sino ya quiere la destrucción de él quiere aún más perjudicarlo quiere no se sacia quiere ya no solamente hablar mal sino que destruir acabar si eso es lo que lo que quiere sin embargo hermanos dice ya para ir terminando apocalipsis 12 10 entonces hoy una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche fíjate pues ha sido que lanzado fuera el acusador de nuestros de nuestros hermanos y en estas palabras tan hermosas que se nos dijo hermanos que hay un tercer grupo también muy pequeño entre los que se fueron pero en ellos pese un desconocimiento del Señor salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros entonces algunos fingieron ser hijos de Dios fingieron recibir el Espíritu Santo fingieron aceptar la elección por eso cuando vino la tentación de Satanás inmediatamente cayeron el morbo la curiosidad el chisme los atrajo de tal manera que inmediatamente los arrastró en ese río tempestuoso potente que Satanás les envió es cierto si verdad pero el gran pueblo que Dios permanece unido firme en la iglesia sirviendo al Señor nada los separa nada los aleja nadie los confunde porque no siguen a hombres son de Cristo y Cristo es de ellos las obras de Dios están en nuestro corazón y se manifiestan a través de esas virtudes que Dios puso en nuestro corazón en nuestro ser en nuestra vida por eso nosotros no podemos vengarnos no odiamos no despreciamos no nos duele si no sentimos tristeza si no sentimos dolor claro que si no sentimos feo claro que si pero no podemos responder igual no podemos volver mal por mal al contrario bendecimos a nuestros enemigos para que Dios convierta en bendición las maldiciones que ellos nos dicen en prosperidad en bienestar en salud en felicidad bendito sea nuestro Dios y termino con unas palabras que el apóstol Dios escribiera porque los hijos de Dios los que tienen el espíritu de Dios llenan sus almas de las virtudes de Dios amor paciencia humildad benignidad esperanza todas las virtudes de Dios las van absorbiendo poco a poco conforme el conocimiento de Dios se va agrandando en su mente las van adquiriendo enriqueciendo su espíritu guardándolas como valiosísimos tesoros de vida así lo dijo el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García sea todo para la gloria del Señor de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo